Ya estamos listos, familia, estamos listos. Y lo prometido es deuda. Les lanzamos el reto el viernes pasado y Romy y Elizabeth ya están listos para hacer rutina fit con nosotros. Muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Nerviosos? Muy bien. Ellie anda nerviosa, la Ellie. Anda nerviosa, ansiosa. Ansiosa porque ya la quiero hacer. Exacto. Con toda la buena vibra, muchachos, con toda la buena vibra. Hoy traemos mancuernas para variar un poquito la rutina también. Vamos a trabajar de la parte de arriba. Ejercicios sencillos. Que si tú no tienes implementos, no te preocupes. Yo te voy a explicar cómo le vas a hacer. Hay algunas maneras. Pero no sin antes hacerte mención de que puedes visitar el gimnasio de mayor tradición de Hermosillo. El gimnasio Lucas Gym 400, la mensualidad y la inscripción es gratis. Además de que puedes aprovechar la promoción de tres personas por mil pesos sin costo adicional. Así que inscríbete hoy mismo al gimnasio con mayor tradición de Hermosillo. 34 años de experiencia lo respaldan. El horario es de 6 de la mañana a 12 de mediodía y de 3 de la tarde a 10 de la noche. Los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así que ahí los esperamos, claro que sí. Y muchachos también ahí los esperó en el gimnasio. Claro que sí. Ya habíamos quedado. Ya habíamos quedado. Ya, ya estamos puestos. Oigan, vamos a empezar la rutina. Tres ejercicios de brazo. Miren, yo les voy a pasar las mancuerras y les voy a ir explicando. Romy, te traje las de 15 pesadonas porque yo sé que tú estás bien fuerte. Tú estás bien cuero. Mira, y contigo, Elizabeth, te traje las de 8. También, también. Te traje las de 8. Te traje las de 8. Te traje las de 8. Pero bueno, muchachos, mira, les voy a explicar. Vamos a hacer primero martillo con mancuerna. Lo voy a poner de lado para que ellos lo puedan ver, lo puedan apreciar mejor. Las mancuernas desde abajo y voy a subir a la altura de los hombros. Subo completamente. Subimos, subimos. Aquí es muy importante, muchachos, no despegar los codos del cuerpo. Subo a la altura de los hombros y estiramos hasta abajo. Los dos juntos, las dos juntas. Ajá. Subimos, Elizabeth. Subo, subo, subo. Ahí y estiramos los brazos. Baja. De esta manera. Así lo vamos a realizar de tres series de 12 a 15 repeticiones. ¿Cómo lo sentiste, Rom? No, a ti no te hace nada. A ti no te hace nada. Trae fuerte el rombi, es que cargaba allá para San Pedro, ¿no? Allá todo el material, toda la artesanía. Tuve ferretería y cargaba yo. Exactamente. No, está bien cuero. Pero bueno, igual con las mancuernas, pero solamente vamos a agarrar una, muchachos. Vamos, déjala una en el suelo. Vamos a agarrar una y vamos a hacer tríceps. Vamos a hacer copa con mancuerna. Mira, aquí es un poquito más sencillo porque son los dos brazos juntos. Me voy a poner la mancuerna atrás. Lo voy a agarrar desde arriba, la parte de arriba de la mancuerna, la parte de arriba, yo te ayudo. Aquí arriba. No, al revés. Al revés, ajá, al revés. Agárralo de ahí. Ah, ok. Ajá, las dos manos juntas. Ajá, juntas para acá. Ajá, juntas hacia arriba. Júntalas hacia arriba, juntas hacia arriba, 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 arriba. Ajá, sí, aquí. Los codos pegados al cuerpo, los codos pegados al cuerpo, ahí está. Perfecto. Bajamos y estiro completamente los brazos. Estiramos hacia arriba y bajamos. Esto les va a ayudar para trabajar los tríceps. Que no cuelgue nada, muchachos, que esté sólido aquí la parte de los tríceps. Bien firme, bien firme. Esto lo pueden realizar de tres series de 12 a 15 repeticiones con descansos de un minuto. A ver, vamos arriba, vamos arriba. Yo lo checo, yo lo checo. Venga, venga. A ver, tú puedes, Elizabeth, tú puedes. Estira los brazos y baja, y baja. Eso, eso, eso. Mira el Romy, el Romy ni sin muta. Nada, el Romy enterito anda. Enterito. Lleva cinco segundos, pero abajo. Muy bien. Dale, dale, dale. Pegados al cuerpo. Bien, Romy, qué bárbaro. Sí sabe, sí sabe. Ahí va, ahí leí. Es que le queda, le queda así, le queda cortito. ¿Qué pasó? No, no, no. Lo está haciendo muy bien. Listo, muchachos, para que descansen, para que descansen. Lo están haciendo muy bien. Vamos a pasarles el par de mancuernas. Romy, agarramos el otro par. Van bien, muchachos. Ellos se están rifando por el equipo. Vamos a agarrar igual el par de mancuernas, pero ahora vamos a hacer cur de bíceps, pero con las mancuernas hacia afuera. Van a apuntar las mancuernas hacia afuera. Ajá, que apunten afuera. Y vamos a subir a la altura de los hombros, ¿ok? Subimos, eso. Estiro los brazos, estiro los brazos, subo a la altura de los hombros. Espalda recta, saco el pecho, bajamos y subo a la altura de los hombros. Si tú no tienes implementos, no pasa nada. Puedes agarrar dos mochilas, dos galones con agarraderas, dos galones de botellas de agua, le puedes poner arena también. Entonces, no hay excusas. Con las minas agarraderas puedes hacer estos ejercicios. Esto lo podemos realizar de tres series de 12 a 15 repeticiones, muchachos. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. No han hablado, están en serio, están concentrados. Estamos concentrados. Se los están tomando en serio. Yo veo la luchilla que se está tomando acá el reto con todo. Sí. Es cierto. Este fue este caso para cuando empecemos allá de gimnasio. Ahora, muchachos, un ejercicio más. Vamos por el pilón. Vamos por el pilón. A ver, vamos. Miren, vamos a trabajar espalda. Mira, pásame las mancuernas para explicarte. Ok. Nos vamos a poner en esta posición. Mira, agarro el par de mancuernas y voy a jalar a la altura de la espalda. La mirada al frente, espalda recta, saco el pecho, estiro brazos y hago el jalón a la altura de la espalda. Estiro y jalo a la altura de la espalda. Ok. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver, Romy. El último, el último. Elisabeth, ponte aquí enfrente. A ver. Así, mira, así, Romy, Romy, para que te vea la raza, Romy, para que te vean acá bien. Aquí, así. Acá, para el ladito, Romy, para que te vea la raza. Ahí está. Entonces, nos agachamos, espalda recta, mirada al frente, Romy, saca el pecho, saca el pecho. Saca el pecho. Así. Estiro los brazos, subo a la altura de la espalda. Elisabeth, la mirada al frente, saca el pecho, estiro brazos y jalo a la altura de la espalda. Ok. Así, eso, apretamos arriba, muchachos, que se sienta la contracción arriba, que se sienta la apretona aquí. Este les va a trabajar muy bien la espalda, se marca la espalda. No, mañana, mañana, Romy, adolorido para mañana, pero te tomas una pastilla para el dolor. Así mero, cuidado, 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 cuidado. Aquí, eso, no, sin flexionar, nomás tengo que subir. Uno y dos, uno y dos. Eso, muchachos, bien, bien hecho, bien hecho. Esa es la rutina que quiero ver, esa es la actitud que quiero ver. Esa es la actitud que quiero ver, saco el pecho, mirada al frente. Este es el reto, muchachos, todos nos estamos poniendo en forma, nos estamos poniendo al tiro. Listo, muchachos, listo, para que descanse. Es que se clavaron, yo ya había terminado y ustedes se quedaron haciendo. Yo ya había terminado, pero bueno, yo ya los vi que se quedaron ya picados, ya picados y todo. Hay que empezar con todo. Pero, ¿cómo se sintieron? Bien. Muy bien, muy bien, padre. Eso. Muy bien. Les bombeó la sangre, se sintió el trabajo. Este fue un poquito de todo, un poquito de todo. Tríceps, bíceps, espalda, para que también ustedes puedan trabajar su estética, también su parte superior, que agarran una mejor forma corporal. Entonces, se puede implementar esta rutina de dos a tres veces a la semana. También pueden hacer unas variantes con cardio, con abdomen. Alternado, ¿verdad? Y muy importante, muchachos, la comida. La comida es muy importante aquí porque son los cambios, son los cambios. Bien, muchachos, ¡vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Uy, sí se pudo! Un pájaro de enchilada. ¡Ay, gracias! ¡Te arriparon! El ritmo, el Roby Sero es muy interesante. A ver, ¿sabes?